¿Qué tal? Bienvenidos a esta ruta electoral. Restan pocos días para que los colombianos escojan quién va a reemplazar al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. Aunque el candidato Gustavo Petro venía punteando la intención de voto, el ingeniero Rodolfo Hernández ha alcanzado una posición en esta disputa presidencial que ubicaría este contexto en un empate técnico, según algunos expertos. Así que de esta manera cualquiera podría llegar a ocupar el puesto en la casa de Nariño. ¿Pero qué pasaría si es Gustavo Petro quien gana? Un experto lo analiza. El Banco de la República es independiente para manejar la situación económica. Ahí no le mete mano el presidente de la República. Las cortes en Colombia han funcionado muy bien. En este país existen unas cortes muy fuertes, que también existen unas fuerzas militares muy consolidadas y muy independientes sin, digamos, intervenir en política. Esos factores me hacen pensar que por más de que llegue un populista de izquierda como Gustavo Petro, Colombia tiene la capacidad institucional de reaccionar a un discurso que creo yo le ha tocado matizar. Aunque esta segunda vuelta electoral la gane Gustavo Petro o la gane el ingeniero Rodolfo Hernández, lo cierto, según el experto, es que Colombia caerá en manos de un populista. Así como Petro tiene las nostalgias chavistas, este tiene imbuido como unas nostalgias autoritarias que las deja ver de manera permanente. Entonces el país se debe ver abocado a un populista de derecha, con una diferencia que él sí cree definitivamente en el mercado, cree en la economía abierta, en la libre competencia y en la, digamos, intervención mínima del Estado. Gustavo Petro no, Gustavo Petro cree que el Estado tiene que entrar de frente a la sociedad con un aumento de impuestos muy fuerte para los empresarios. Y aunque algunos tienen miedo de que llegase una posible dictadura a Colombia con el triunfo de Gustavo Petro, por el lado de Rodolfo Hernández también podrían nacer cierto tipo de temores. Señor ingeniero, pues hombre, la clase política a la que él ha dicho que la va a controlar y va a sacar a los corruptos, que es su discurso anticorrupción en Colombia. Eso es política. Y Petro, pues que tiene un discurso contra la clase empresarial. Este próximo 19 de junio, más de 39 millones de colombianos habilitados para votar decidirán sobre el futuro de temas tan importantes como la pobreza, el medio ambiente y la inmigración de venezolanos. Temáticas que tendrá que abordar el próximo presidente de los colombianos. Esta fue la ruta electoral. Informo para ustedes, Miguel Ángel Cruz.